¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial este es el vídeo más pedido de mis pastelitos durante todo este año desde que abrimos el canal las personas que nos ven pues me quieren ver a mí haciendo una receta y pues se llegó el día hoy es el día que me van a ver a mí hacer una receta porque hoy por si no lo saben cumplimos un año en youtube el canal lo abrimos un 24 de junio si tú checas nuestro canal información se abre se abrió un 24 de junio y subimos el primer vídeo un 25 de junio pero el 26 de junio del año pasado de 2014 fue cuando ya ya como ya le hicimos promoción a nuestro primer vídeo ¿Te acuerdas mi amor cuál fue nuestro primer vídeo? Claro que sí ¿Cuál era? A ver El de pétalos arcoíris El de pétalos arcoíris fue nuestro primer vídeo de youtube si quieres ve y checalo para que veas como hemos pues mejorado o avanzado como hemos evolucionado en esto de youtube y hoy Gris me dijo que iba a ser una receta muy fácil que cualquiera podía hacer que si yo los podía hacer cualquiera los podía hacer porque yo no soy bueno en la cocina en mi vida he hecho postres literal Esta es la primera vez que voy a hacer un postre unos bollitos o cupcakes como le digan son unos cupcakes de confeti para festejar cumpleaños o cualquier ocasión especial pues los puedes hacer Así que perdón si no me salen súper perfectos pero es pues es la primera vez que hago postres eh Y también es la primera vez para Gris porque va a estar grabando ella va a estar detrás de las cámaras Allá está Gris Estoy atrás ahora Y yo voy a estar acá adelante aquí moviéndole a todo las recetas y los ingredientes y todo eso y van a estar escuchando mi voz mucho espero y no se enfaden Así que vamos a ver cómo se hacen estos cupcakes de confeti Media taza de aceite media taza de azúcar una taza de harina de trigo una cucharadita de polvo para hornear dos huevos una naranja y media taza de chispitas comestibles de colores Primero prende tu horno a 180 grados centígrados mezcla el aceite azúcar y huevos hasta que se integren bien Agrégale la harina y el polvo para hornear mezcla Y después lava bien la naranja y con esta parte del rallador ráyale sólo un poquito de la cáscara anaranjada nada de lo blanquito y agrégaselo También agrégale el jugo de la misma naranja Y por último vas a mezclar todo con las chispitas de colores Pon capasillos en un molde para hornear cupcakes Y distribuye la mezcla nunca los llenes demasiado dice gris porque yo no sé Y hornealos a 180 grados centígrados de 15 a 20 minutos Chécalos el tiempo depende mucho de tu horno hasta que metas un tenedor y este salga limpio Para decorarlos necesitas Una taza de crema para batir tipo chantilly La vende en líquida ya es dulce y no necesita azúcar ni nada Pero también puedes comprar o hacer cualquier frosting que quieras Una manga pastelera con cualquier cople o simplemente una bolsita de plástico Y más chispitas de colores Esto está muy fácil Solo vas a batir a velocidad media la crema por unos minutos Hasta que ya puedas formar estos picos Arma la manga pastelera con el cople o tu bolsita de plástico Agregale la crema batida Y presiona en el puro medio de cada cupcake sin moverte Esta es la parte más complicada para mí Presiona presiona Machín 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 ¡Suelta! Queda el piquillo con el dedo si quieres 5 Agarra otro Y después aplasta poquito el betún sobre las chispitas Y después aplasta poquito el betún sobre las chispitas Listo Si yo pude tú también puedes Con cinta y una base voy a formar un número 1 para festejar nuestro primer año en YouTube ¿Y cómo quedaron los cupcakes? Especiales A ver, vamos a probar Me siento nervioso porque la maestra va a calificar mi postre No soy una maestra mala, no te preocupes Vamos a probarlo Una, dos, tres ¿Cómo están? Nada más tengo que decir Que te amo más Le quedaron delicioso la verdad Aparte de que graba bien y edita bien Los postres le salen especiales Aparte se ven bien padres las chispitas ¿Ya viste? Sí Están bien chilos Hágalos Si él pudo Cualquiera puede ¿verdad? Están fácil la verdad ¡Bravo! Espérate, espérate ¡Eh! ¡La velita! La pagué No, hablaste con él Otra vez A ver ¡Bravo! ¡La volví a prender! ¡Bravo! ¡La prendí otra vez! ¡Bravo! La verdad que... ¡Ay ya! ¡Dios! ¡Ahorita la vuelve a prender! ¡Ahorita la vuelve a prender! No quiere prender A tres ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! 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 Muchas gracias, la verdad es que este año es gracias a ustedes a que están con nosotros La verdad es que por ustedes es que ha sido posible todo este año ¡Gracias por su apoyo! esperamos nos sigan apoyando aquí mientras este me atasca de cosas y ustedes ¿de qué tantos años más vamos a estar aquí? muchas gracias a todos los que nos han apoyado los que han suscrito, ya somos más de 300 mil suscriptores, la verdad que jamás en la vida pensamos que en nuestro primer año en YouTube íbamos a lograr esa cantidad de suscriptores yo le había dicho a Gris, me acuerdo que cuando comenzamos, íbamos a hacer unos ¿cómo te dije? 100 mil, no sé, un poquito no, como 10 yo le dije que como 10 mil, le dije yo que vamos a lograr unos 10 mil, unos 15 mil unos 300 mil más de 300 mil, no manches neta que muchas gracias a la Rifan, a todos los que se han suscrito y nos han apoyado y comentan, le dan me gusta y si quieres demostrarnos que mis pastelitos para ti este año ha sido de mucha ayuda pues dale a me gusta al video y pues nosotros también te lo vamos a agradecer mucho, ustedes con más videos por otro año más y los que vengan y sean necesarios no, y también acuérdense, no olviden suscribirse a nuestro segundo canal, el de Gris y Charlie porque acabamos de subir un video ¿verdad? tuvimos un video de Chopping Bunny Chopping Bunny así terminamos aquí les está apareciendo aquí abajo la información se los dejamos para que se vayan y también se suscriban en el otro canal y pues esto ha sido todo muchas gracias nos amamos mucho los queremos mucho y les mandamos un abrazo a todos bravo bye mi amor somos el mejor equipo de Chocala ya te faltó este una dos tres que cochinero no bastan mis fuerzas para luchar no alcanzan aliento para gritar si guías mis pasos al caminar podría llegar 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 tú eres la luz en mi oscuridad yo te necesito para alumbrar es largo el camino que debo andar hasta llegar 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 al final ¿estás grabando? ya sabes ¿no? ¿de qué hablar? ya dame dame la pena dame la pena dame la pena ya dame la pena dame la pena dame la pena dame la pena dame la pena